Un día, seis horas, dieciséis minutos y restando los segundos para la Feria Laboral y de Emprendimiento 2022. Moira Adela no nos acompaña porque ya no queda nada, Moira. No queda nada, efectivamente. Ya quedan muy pocas horas para dar inicio a esta segunda Feria Virtual Laboral y de Emprendimiento. Muy contenta porque mucha gente ya se está inscribiendo. Tenemos muchas ofertas, va a estar muy interesante. Y queremos destacar en esta oportunidad también en la conversación, invitamos a que se sume a Rodrigo Gorostiza, gerente de Marketing y Experiencia de Clientes de Trabajando.com. Rodrigo, un gusto. Hola, Constanza. Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Hola, Rodrigo. Gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes. Sí, Moira, porque Trabajando.com, ahí dentro de este trabajo colaborativo que constantemente abordamos, cumple un rol fundamental también. Sí, por supuesto. Es una entidad que tiene mucha experiencia en el tema de empleabilidad. Y por supuesto que los hemos invitado para que se sumen y participen de esta Feria Laboral, que creemos que va a ser una gran plataforma en momentos donde creo que es importante tener hoy día reunidos un importante número de vacantes que va a tener esta Feria Laboral. Hoy creemos que más de 900 vacantes va a haber disponibles, muy transversales en distintos rubros y ámbitos, en distintas regiones del país que nos lo preguntan permanentemente. Si bien esta es una iniciativa que nace desde la región del Biodío y de Ñuble, es a nivel nacional. Hoy día los empleos se ofertan en todas las regiones de Chile y también empresas globales que están ofertando empleos a distancia con teletrabajo. Claro, Rodrigo, lo que señalábamos acá, Junta Moira, en torno a este trabajo colaborativo, las diversas entidades, lo que significa evidentemente este tipo de encuentros, porque no solamente es para estas ofertas laborales, talleres, charlas, capacitaciones, también en torno a lo que significa estar buscando trabajo en estos momentos de manera virtual. Y ustedes tienen experiencia también en esta adaptación que hemos ido teniendo con la digitalización. Claro que sí, Constanza. Bueno, es fundamental el poder buscar hoy día trabajo a través, ocupando las plataformas de empleo. Por supuesto que es algo básico y muy necesario para cualquier persona que esté buscando nuevos desafíos o que requiera insertarse por primera vez en el mundo laboral. Es por supuesto que es mucho más fácil poder ir haciendo esta exploración, buscando por empresa, por rubro, a través de nuestra plataforma o las otras plataformas digitales que existen. Sí, como han visto también ese interés de la ciudadanía en torno a las plataformas digitales. Es distinto, evidentemente, lo que se da ahora de manera virtual. Los currículums son de manera distinta, hay que mantener la atención. ¿Cómo han visto también la adaptación desde ustedes, pero también desde quienes buscan trabajo? ¿Es de las dos partes, evidentemente, esto que significa ingresar un currículum de manera online y prepararnos de otra forma al buscar un trabajo? Claro que sí. Bueno, los portales de empleo no son algo nuevo, ¿verdad? Trabajando.com específicamente nació en el año 1999, antes de las .com, o sea, junto con las .com. Pero por supuesto que ha venido evolucionando y hemos podido ser testigos preferenciales, para bien o para mal, de todo lo que ha pasado con el mercado laboral durante el periodo de la pandemia, ¿verdad? Y los años que han seguido. Justamente hoy día estábamos viendo cómo los niveles de oferta laboral que hoy día existen están como un 40% bajo lo que podíamos ver a la misma fecha del año pasado. Es preocupante, pero al mismo tiempo vemos que hay rubros que están siendo resilientes, que se mantienen con oferta laboral abierta. Y por eso es que es súper importante el trabajo de cada uno, en el sentido de salir a buscar las oportunidades de actividad, las redes de contacto. También estos periodos un poquito de crisis son oportunidades como para repensar o capacitarse muchas veces. Y todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la feria laboral, que hoy día estamos acá viendo con la Universidad de Concepción, es fundamental. ¿Cómo me puedo transformar y tal vez empezar a pensar en oportunidades de trabajar en otros rubros? ¿Verdad?, o cuáles podrían ser las competencias digitales, por ejemplo, que podría hoy día estar necesitando para seguir siendo empleable y una persona como interesante dentro del perfil que están buscando las empresas. Todos esos son puntos que en el día a día van evolucionando muy rápido, de la mano con la transformación digital de las empresas, las expectativas de los candidatos. Pero también hoy día las personas están no solo buscando un lugar donde trabajar y ganar un buen sueldo, sino que ojalá algo que esté alineado con lo que es su visión de futuro en lo personal, ¿verdad? Tener un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Son muchos los factores que tienen que ver con este proceso de buscar trabajo, que sabemos que es difícil y muchas veces lo puede ser en estos contextos post-pandémicos, ¿verdad? Pero están ahí las herramientas para que la gente las ocupe. Sí, bueno, y Moira, tomando lo que dice Rodrigo en torno a la capacitación, esa es la idea también de este encuentro. Porque sabemos que las cosas están ahí a través de las redes sociales. Muchas veces uno puede buscar un tutorial o algo, pero la gente no se da el tiempo. Y es totalmente distinto también quién te está entregando esta información. Acá tenemos gente también de la zona, evidentemente, potenciando nuestros productos locales que están dando charlas, que van a estar dando estas capacitaciones y perfilándolos también a lo que se está viendo en estos últimos momentos, estas últimas actualizaciones. Por supuesto, creemos que esta feria va a ser una plataforma importante donde van a poder tener reunido no solamente el pabellón de empleos con más de 900 vacantes, nosotros decimos de buenos empleos, sino que además van a poder conseguir los estudiantes prácticas profesionales que hoy día también no está fácil poder conseguir esas prácticas. Y efectivamente vamos a tener un programa durante los tres días con charlas, talleres, conversatorios sobre la situación actual del mercado laboral, cómo acceder a ellos, qué andan buscando por un lado los empleadores y por otro lado qué andan buscando las personas que buscan empleo por primera vez quieren cambiar de oficio o de función o aquellos que efectivamente en estos tiempos han perdido el empleo y aquí van a poder tener entonces reunidos en un solo sitio muchas ofertas muy diversas donde además van a poder a través de las aplicaciones que están disponibles en la plataforma inmediatamente poder mandar currículum a las empresas donde les interese esa vacante de empleo, poder concordar, ¿verdad?, entrevistas virtuales inmediatamente en la misma plataforma y en el pabellón de emprendimiento conocer efectivamente emprendimiento, más de 50 emprendimientos que nos parece de toda importancia, compartir las experiencias que ellos han vivido en este camino de desarrollo de sus ideas de negocio, de sus hoy día ya consolidados. Claro, también para motivar a emprender, cómo partir una idea desde cero, lo que significa emprender también siendo mujer, lo que significa también en la parte laboral y que hemos destacado de estas charlas que va a haber sobre la inclusión laboral, son diversas aristas no solamente en torno a lo que significa el postular a un trabajo porque acá, como tú has indicado, esto aprenden las empresas, los que están buscando también aprenden lo que se requiere para poder postular, son diversos aquí los factores y todos ganan como siempre señalamos. Así es, nosotros lo que queremos es que esta plataforma o esa feria, que nosotros decimos que es una gran plataforma donde se encuentra una comunidad, por un lado quienes, empresas y compañías que están ofertando empleos, pero por otro lado, todas las comunidades alumni y las instituciones organizadoras, pero además esta es una feria abierta a todo el público, entonces invitar a todas las personas a que ingresen a alumni.dex.cl, se registran e inmediatamente van a tener acceso, por supuesto, gratuito a cada una de estas iniciativas y tal como tú indicas, hay muchas de las empresas que hoy día tienen sellos especiales, ¿verdad?, de reclutamiento para sus colaboradores, donde efectivamente las personas también no buscan solo un buen contrato y un buen salario, sino que también sellos distintivos de esas compañías como empresas inclusivas, ¿verdad?, en toda la gran dimensión de lo inclusivo y además empresas que están buscando también reconocer en sus colaboradores otras habilidades, no solamente las técnicas. Sí, Rodrigo, respecto también a estas recomendaciones, tips, con toda la experiencia que tienen ustedes desde trabajando.com, para quienes nos están viendo quizás, y hay un foco también principal, aquellos que están buscando trabajo por primera vez, las prácticas laborales, esas recomendaciones que nunca están de más recalcar y reiterar. Claro, mira, Constanza, la primera que nada, métanse a las ferias de la Universidad de Concepción, que se ve espectacular. No todas las ferias son abiertas a todo el público, hay muchas de ellas, de otras instituciones que son cerradas, por lo tanto, también yo lo destaco como algo muy positivo que está impulsando la universidad, porque está ayudando, ¿verdad?, a mucha más gente. Tips, mantenerse activos, estar constantemente buscando las redes de contacto que uno pueda tener de trabajos anteriores, de la universidad, va a depender mucho, ¿verdad?, si uno está comenzando la carrera profesional, o si ya lleva algunos años, pero siempre hay algo en común, y que tiene que ver con la actitud, la actitud de salir a buscar los desafíos, de tener esta capacidad de autoconocimiento, de entender un poquito o darse cuenta de qué es lo que uno quiere hacer, ¿verdad?, para poder estar en un trabajo que realmente llene ese propósito o esa mirada de futuro que las personas tienen. Está súper comprobado y estudiado que cuando existe ese match cultural de una visión de propósito compartido entre las empresas y las personas, los trabajadores son mucho más felices y, por supuesto, que más productivos también. Entonces, dense el tiempo, no da lo mismo dónde trabajar, dense el tiempo de evaluar cuáles son sus opciones de evaluar y pensar y conversar con la almohada dónde yo quiero trabajar, en qué área me quiero desarrollar, cuáles son mis fortalezas, todo ese autoconocimiento es muy, muy importante para poder dar con ese empleo ideal y no caer en algún empleo que tal vez era muy atractivo por un aspecto económico, pero después terminó siendo frustrante porque no había un real fit cultural o con respecto a mi propósito o mi visión de vida. Yo creo que eso es muy importante. Vamos a quedar con ese mensaje. Bueno, Moira, recalcar y hacer esta última invitación a esta feria que hemos estado abordando de las diversas aristas. Hemos hablado de la inclusión, de lo importante de estar preparado y capacitado y los mensajes que nos entregaba Rodrigo en torno al postular, también del área de emprendimiento y ya señalábamos que un día y un par de horitas no más para que inicie esto. Sí, así es. Agradecer a Rodrigo por todos los antecedentes que entrega, ¿verdad? Porque precisamente lo que queremos es que este sea un espacio para poder tener reunidos estos empleos y estas ofertas de prácticas laborales porque creemos que, bueno, es importante en estos momentos. Yo quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando a que efectivamente se sumen a esta feria laboral, compartir. También allí ustedes lo están mostrando. Es muy fácil cómo acceder, ¿verdad? Desde alumni.org.cl. Inmediatamente se van a poder registrar y van a tener acceso gratuito y liberado, ¿verdad? A cada una de las actividades que está allí. Y no quiero terminar sin agradecer, ¿verdad? A las instituciones organizadoras, porque si bien nosotros hemos estado liderando de alguna manera esto, esto es un trabajo colaborativo con la Universidad Católica La Santísima Concepción, el Instituto Profesional Virginio Gómez y el Centro de Formación Técnica Lotarauco, quienes somos socios en esto porque hemos creído, ¿verdad? Que hoy día la colaboración nos hace que efectivamente tengamos mucho más potencia que es lo que tenemos en esta feria laboral y emprendimiento que efectivamente parte el 16 de noviembre a las 11 de la mañana. Ahí vamos a estar también haciendo difusión cuando ya estemos este 16 y recordando también todas estas charlas que hemos detallado en otros momentos. Rodríguez, un gusto y agradecerte que nos hayas podido acompañar. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Igual. Moira también, bueno, y desearles todo el éxito. Sabemos el trabajo que hay detrás, no solamente acá en la Universidad de Concepción como tú indicas, sino diversas entidades. Así que que salga de la mejor manera posible y ahí estaré hablando la próxima semana de los resultados y ahí tener algunos datos en torno a eso. Muchas gracias y así lo haremos. Ahí estaremos en contacto. Recuerden, tbu.cl para revisar estas conversaciones. Hemos estado detallando, han participado también algunas de las personas que van a estar dictando charlas ahí para que puedan revivir, compartir estas conversaciones y lo que indicamos, alumni.udec.cl para inscribirse en esta segunda versión de la Feria Laboral y de Emprendimiento 2022. Nos vamos a pausa comercial con imágenes de las cámaras de control de tránsito con Avenida Los Carreras con Paica.